El Frente Unitario de Trabajadores anuncia una nueva movilización para el 30 de octubre. Dicen que no están de acuerdo con las reformas laborales que se pretenden enviar a la Asamblea Nacional. Desde el gobierno se anuncia que no habrá diálogo con este grupo. Fue en la mañana que el Frente Unitario de Trabajadores anunciaba que el 30 de octubre se movilizarán en contra de las reformas laborales. El 30 de este mes y hacer acciones y hacer movilizaciones y convenciones durante todo este tiempo en nuestras provincias. Aseguraban que el gobierno nacional no acogía nueve puntos en materia económica, entre ellos la eliminación del acuerdo con el FMI, la suspensión del proyecto de ley sobre las reformas laborales que se remitiría a la Asamblea Nacional en los próximos días, la reestructuración del Consejo Nacional del Trabajo para lograr la representación de las siete centrales sindicales, la renuncia de la ministra de Gobierno María Paula Romo y la del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, entre otros. Y que sin ello no dialogarían. Nosotros decimos desde el año 2017 que le hemos presentado una propuesta al gobierno central, no ha sido atendido. Para la tarde el gobierno se reunió con algunas organizaciones de trabajadores y ahí el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, señaló que si el FUD quiere movilizarse, no dialogarán. Ese diálogo no se da con chantajes. Y si es que hay el chantaje de una movilización, entonces los señores tienen por supuesto toda la posibilidad de manifestarse y protestar, pero en paz. Los señores han sido anunciados de nuestra decisión. Con las otras organizaciones de trabajadores hemos llegado a acuerdos. En consecuencia, Nelson Heraso, presidente nacional del Frente Popular, ratificó el llamado a la movilización. Ratificamos la convocatoria a una jornada de movilización nacional para el miércoles 30 de octubre. En Quito informó Andrea Orbe. Gracias.